Hola niños de Tercero Básico, mi curso, ¿cómo están? Les cuento que reincorporo a clase nuevamente, por lo tanto ya no van a ver a la Miss Gloria. Ya les doy yo los agradecimientos por todo el trabajo realizado con ustedes y por todo el apoyo. Bueno, voy a continuar yo, después de todo lo que ustedes han visto, con el tipo de texto literario que es la novela. Ya, vamos entonces a ver cuáles son, primero el concepto y luego sus características. La novela es un relato más extenso y desarrollado que el cuento, con más personajes, más elaborados. Características de la novela La novela es extensa y es más compleja, ya es más difícil. Puede tener varios personajes, puede tener varias acciones, se escribe en prosa. Es producto de la imaginación del autor, pero guarda estrecha relación con la realidad. Los hechos que presenta son creíbles para el lector. Comparación entre cuento y novela El cuento, o sea, ambos son relatos, ya, están escritos en prosa. En el cuento, ya, su extensión es breve, es decir, el cuento es más corto, ya, la novela, su extensión es más amplia, es mayor, ya. En la estructura de la novela, está separada por capítulos, ya. El cuento se desarrolla una sola acción centrada en uno o dos personajes, en cambio, en la novela se entremezclan varias acciones centradas en numerosos personajes, ya. En el cuento, las descripciones son escasas, ya, en cambio, en la novela, hay descripciones abundantes, ya. Tanto de los personajes como de los diferentes ambientes, ya, y se van dando. En el cuento los diálogos son cortos Ya en la novela los diálogos son más largos Ustedes leyeron la novela del Super Zorro Y en esa novela hay bastante descripción de cada personaje La descripción nos va a permitir a nosotros Entre más detallada sea, imaginarnos como es Ya sea cada personaje o cada uno de los ambientes Que aparecen en la novela Esa es la gracia que tiene Nos hace que nosotros tengamos una imagen mental De ambos Aquí yo les puse algunas novelas Como ejemplo Está el Super Zorro ¿Quién se ha llevado mi queso? Pelopincho y la puerta mágica Cinco días en otro planeta La tira araña de Carlota Bueno, les sugiero que en este tiempo que ustedes tienen en su casa Ojalá se entusiasmen por leer La leer amplía en un cierto mundo Contribuye a mejorar Ya sea nuestra ortografía Ya, aprendemos también por memoria visual Ya, cómo se escriben las palabras Nos sirve de entretención Ya, así que Les recomiendo Que lean bastante Yo les voy a dar algunas tareas A realizar en su libro del ministerio Ya, van a leer algunos fragmentos de novela El fragmento es una parte de una novela Ya, y van a desarrollar algunas actividades en su libro al respecto Ya, bueno Espero que lo hayan pasado muy bien con sus madres Celebrando el Día de la Madre También Deseo que se cuiden, ¿no es cierto? Que ayuden en su casa Y que realicen las tareas Y me las manden Para así, ¿no es cierto? Que ustedes vayan avanzando Bueno Los espero en la próxima clase Besito Cuídense mucho